Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Prendo la cámara porque lo que se está viviendo en Río de Janeiro es lamentable. Emboscada, feroz al hincha de boca. Esto me parece que tiene que empezar a encender las alarmas. La Colmebol tiene que tomar cartas en el asunto, no es la primera vez. Yo en un momento pensaba, che, tienen que correr, no se tiene que jugar en el maracaná porque vos al tener un equipo que es local, vos no podés. Es lo mismo, imagínense, que se hubiese jugado en la cancha de boca y que boca sea finalista. Entonces el equipo que viene, viene de visitante en todo sentido. Por más que la cancha esté dividida, por más que le hayan dado 20.000 para cada lado, estás de visitante y te lo van a hacer saber. Primero porque Brasil, Brasil, futbolísticamente, es un país violento. Es un país donde la pasás mal. Es un país donde los hinchas argentinos son odiados. El hincha argentino no es querido por el futbolero de Brasil y la pasa mal. Sos visitante. Independiente cuando jugó la Copa Sudamericana 2017, el maracanazo de aquel equipo de Holland, en el hotel, muchos amigos que estuvieron ahí la pasaron mal, mal. Argentinos Juniors, en esta Copa Libertadores, jugó, jugó contra Fluminense. Y eran 2.000 y había mucha familia y la pasaron mal. Les pegaron a mujeres, a niños, les pegaron a cualquiera. Se cagan a palos. Es lamentable, pero en Brasil se vive de esta manera. Por eso digo, primero, sí, le caigo a la Conmebol, porque la Conmebol tendría que haber cambiado el partido. Que se vaya a jugar a Perú, que lo jueguen en el Centenario de Uruguay. Y bueno, por ahí podés controlar un poco más. Pero vos acá sos visitante. Y esto de que te copamos río, es muy del hincha argentino también creerse que cuando vos vas de visitante, vas a copar y vas a hacer lo que se te canta. Y no es así. No siempre podés hacer lo que se te canta de visitante. Y más en un país donde en Brasil pasan cosas. Donde en Brasil te hacen sentir el rigor. Porque no es como acá en la Ciudad de Buenos Aires, que yo muchas veces me pregunto que la policía argentina reprime a los hinchas en un partido normal. Y después cuando vienen de afuera, y no estoy pidiendo que repriman, pero por ejemplo me ha tocado ver a muchas hinchadas de Uruguay, de Colombia, de Paraguay, de Brasil, copar el obelisco, pintarlo con aerosol, y que la policía ni siquiera le diga, che, no podés hacer esto. Acá en la Argentina, a los hinchas que vienen de afuera, se los protege. Los juntan a todos en Puerto Madero, los llevan en cápsula como se lo denomina, los suben arriba de los micros, los llevan todos por un camino custodiado para que no les pase nada. Y está bien. Y está bien que eso ocurra. Pero al hincha argentino, el futbolero que va de visitante, la pasa mal. Y más en Brasil. En Brasil, el futbolero argentino es odiado. Hay miles de ejemplos. Y ellos se escudan en el racismo, en que dicen que los hinchas argentinos son racistas. Yo no sé hasta qué punto pasa eso. Yo no sé hasta qué punto. Si bien el argentino es provocador, pero me parece que ellos se agarran de ahí como para tenernos bronca. Hace poco tiempo, Argentinos Juniors jugó por la zona de grupos, frente a Fluminense fueron 2.000 hinchas de la paternal y los cagaron a palos. La pasaron mal. Las robaron todo. Por eso lo que estamos viendo, lo que está pasando, emboscada, todas estas imágenes que ustedes ven, que llegan, que están viralizadas en redes sociales y que los hinchas de Boca, que son genuinos, porque esta no es la barra, esta no es la 12. La 12 está en camino, la 12 va a llegar y ahí yo creo que la 12 no va a soportar que venga un grupito y los quiera zarpar, como se dice en la jerga futbolera. No va a pasar. Acá el problema es que los hinchas genuinos ya le empiezan a demandar a la 12 que llegue para protegernos y para cuidarlos. Algo que, para alguien que está fuera del ambiente del fútbol, dice, ¿cómo te va a proteger una barra? Pero para los que somos habitués de cancha, para los que fuimos de visitante, sabemos que la barra en un país, o sea, en el extranjero, cuando jugás de visitante, en serio, no en Rosario, la barra te protege. Vos te pegás a la barra para llegar al estadio, para llegar y para irte. Ni hablar en un estadio complicado, como hay en Brasil, el de Corinthians, por ejemplo, que no es el Maracaná, que no es el Morumbí, que vos llegás por una zona como si fuese que llegás a River y está una zona tranquila. No, no. Hay estadios que tenés que viajar a Brasil y es como ir a Defensa y Justicia, es como ir a Isidro Casanova, es como ir al Bajo Flores a la cancha de San Lorenzo. Tenés que tener cuidado. Entonces vos te pegás a la barra y acá en Brasil lo que están esperando los hinchas de Boca es que llegue la 12. Y ahí yo quiero saber qué va a pasar. Porque la 12, cuando llegue, tampoco le cae simpático que el hincha de Boca esté corriendo por todos lados y que le estén robando gorros, banderas. Mañana hay un banderazo. Yo lo único que espero es que el hincha de Boca tome conciencia, que el hincha de Boca ande de a grupos grandes, que no anden con la camiseta andando por cualquier lado. ¿Y tiene derecho el hincha de andar con la camiseta? Sí. Pero también tenés que cuidarte. Tenés que cuidar tu vida, tu salud, la de tu familia. Por eso no hagan lío en el sentido de que no anden por ahí a cualquier hora con camiseta porque la pasan mal. El mensaje es este, gente. Júntense de un grupo grande, péguense a la 12 cuando esté la 12 y muévanse en grupo. Y si Boca sale campeón, bueno, listo, que se festeje y que se vengan todos para acá. En Brasil somos visitantes. En Brasil, el argentino no es querido futbolísticamente. Esto de que hay buena onda, de que está todo bien, es toda una farsa. Nos odian. Nos odian. Todos los equipos que van a jugar a Brasil la pasan mal. Y la policía no te protege. Acá en Buenos Aires la policía protege al hincha que viene. En Brasil no, te entregan. En Brasil te llevan detenido. Vos te estás peleando porque te vienen a robar un gorro. Te defendés. Y la policía te lleva preso a vos. Y después te dicen que estuviste haciendo actos de racismo. Y es incomprobable. Pero pasa eso. Lo vengo escuchando a Scioli en las últimas horas, embajador, que también la bajada de línea el mensaje es tengan cuidado. Emboscada feroz al hincha de boca en Brasil. Esto se está picando. Falta un día, todavía un día y medio. Yo no sé qué puede llegar a pasar mañana. Están convocando un banderazo para los hinchas de boca. La policía tiene que hacer su laburo. Tengan cuidado. Pero esto cada vez se pone más picante. Más picante. Así que a todos los hinchas de boca que están allá, a los 100.000, a los 150.000, a los que sean, sean conscientes, estén tranquilos, vayan a ver el partido y listo. Porque si Boca llega a salir campeón, el hincha de Fluminense, no se lo va a bancar. Y puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier desgracia. Ojalá que no. Ojalá que esto sea una fiesta. Pero la Colmebol debería tomar nota en esto. Debería pensar de cara a un futuro y corregir que si un equipo es local en el estadio elegido para jugar la final, bueno, tiene que haber un reglamento que el estadio se tiene que cambiar. Y listo. Gente, abrazo grande para todos y la seguimos. Chau. Pasen por la voltería, suscríbanse, pónganle me gusta todo lo que ustedes saben. Abrazo grande para todos y la seguimos mañana. Chau.